¡Vámonos a bailar damas y caballeros de los nuevecitos! Del DJ X se llama y se titula hoy nada menos y nada más a dúo con el grupo Sin Razón. Vamos a bailar, dice el loco, libre, la libertad, atlético, Puebla, Lakewood, Barrio, para la Jamaica, Queens, para Barrio, Gran Familia Mexicana, para Mike, Pollo, Camel, para Tayo, lindo, Gran Familia Mexicana, Lakewood, New Jersey. ¡Vamos a bailar! ¡Venga para el coelito! ¡Lay, lay, lay! ¡Hagamos historia, Juanito! ¡Guapa! ¡El sonido es cáncer! ¡Toda la gente de Tlapa! ¡Tili, güero! ¡Para el gallín y el chiquis! ¡Hoy contigo, magia! ¡Magia! ¡Cuálito es tu life! ¡Dice cargo un collar! ¡Cargo un rosario! ¡Sonido pirata de presente! ¡Dice mi panza, mi placazo! ¡El cinturón, mi cañón, el que se meta con los chavos de Ross! ¡Lo mandamos al panteón! ¡Gran Familia Mexicana, 1, 6, 7, 1, 5, 2! ¡Es Woky, Nicky! ¡Para el patachín! ¡Venga para... ¡Pochi, Chaza, Bolo, Primo! ¡Escarp, Ibarra, Tocu! ¡Pachuco, Mísico, Chabuco, Estrellas! ¡Estrella! ¡Piterito, Champito, Condor, Buda, Versace! ¡Para el toque y el tuchis! ¡Niño! ¡Lo dice el güey! ¡Vamos a ver! ¡Todos los cholotes! ¡1, 5, 2! ¡Para el tofu! ¡El pachuco! ¡Ese vara! ¡Ese Versace! ¡Pagioso perrón! ¡Todos los cholos! ¡Magia! ¡Dice una, dos y tres! ¡Toda la familia de Germantes! ¡Lo digo magia una y otra vez! ¡Dice porque no vamos a venir! ¡Porque creen que estamos aquí! ¡Toda la trece! ¡Toda la trece de Xochitl Guerrero! ¡Magia! 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 ¡Dice estrella del éxito! ¡Vamos a bailar! ¡Organización que yo represento, Brookings! ¡No me arrepiento! ¡Branditos reyes del imperio! ¡En mi pensamiento! ¡Sol Rat! ¡Certo! ¡Emilio! ¡Bravo! ¡Manito! ¡Blake! ¡Príncipe! ¡Marquito J.G. ¡Bomba USA! ¡Venga para Andrés! ¡Rimmel! ¡Sonrisas! ¡Caburiclusito! ¡Stiffy Chuy es Rocky! ¡Bachata Sony Supreme! ¡Blue! ¡Chamaco Ponky! ¡Chambilé! ¡El maldito! ¡Yay! ¡Yay! ¡Yudy! ¡Punguita! ¡Muñeca y quieta! ¡Lo dice el Terco Avenida! ¡Un presente maquiazo contigo! ¡Bailamos! ¡Muñeca y quieta! ¡Muñeca y quieta! ¡Dice de lejos! ¡Fedimos! ¡Ya nos reportamos! ¡Mario Mendoza! ¡Siempre te apoyamos! ¡Puro Morelos! ¡El mago mayor! ¡Jefe de jefe! ¡Siempre contigo! ¡Smiley! ¡Solidero! ¡Pasey! ¡Puro Juanito Live! ¡Siempre contigo! ¡Magia! ¡Magia! ¡Muñeca y quieta! ¡Es el Nacho de Rancho! ¡Si traite las aguas o las chelas lo que haiga! ¡El Lobo! ¡Y toda la sangre sonidera Nelson Escobar! ¡Allá! ¡Dicen las calles de Brooklyn! ¡Vamos! ¡Toda la 86 Bay Parkway! ¡Controlamos! ¡El que quiera! ¡Comprobar! ¡Al batión lo mandamos! ¡Ocho seis! ¡Triple lo dice Chiquis! ¡Tanque, Simba, K! ¡Pájara, Spike, Spider! ¡Mouse, Loca! ¡Chavito, Negro, Chico! ¡Diablo! ¡Chicano, Loco, Oso, Virus! ¡Para Chivo y el Joker, Chamaco, Sinaloa! ¡El Silencio, El Pelón! ¡El Smokey, Mike, Cruz! ¡Cabecero! ¡Y todos los que faltaron! ¡Magiazo, Perrón! ¡Ocho seis! ¡Séis seis! ¡Para el Vara! ¡Y el Pachuco! ¡Y todos los chalos, El Bros! ¡Magiazo, Perrón! ¡Magia! ¡Ma-ma-ma-ma-magia! ¡Calle Buena, Daisy! ¡Dice, perdón, madre, por un rato de diversión! ¡Caminamos por las calles con tu bendición! ¡Dios contigo, Magia! ¡Ya nos reportamos! ¡Mikey, Spike! ¡Michael! ¡Para el Jeyere! ¡Juazo! ¡San Jerónimo Caleras! ¡Jejejejejeje! ¡Magia! La China, la China, la China, la China, la China Lapa nos vio nacer, Santa, Adita la bella crecer Ahora contigo Magia, nos vamos a conocer el show Los 13 Para todo Cholo Flavi, Gasper, Primi, venga para el chino Para el pillo la cancha, ese Xochitl al sabor Puro pinche comisario del Diente Café Puro cocho de guerrero, maquillazo perrón Magia, otra vez Dice somos como el chicle, la tazica pero no los traga Esas mamis de mamis chinas desde Brooklyn Barrio La bandita Yeah Todos los cholos 5, 2, 1, 6, 7, 1, 2 Ya le cambio el número Vamos a bailar Venga Para van a todos muchos Pachuco, Versace, Luis, Spook, Gigante, Scrappy, Gate Toda la banda cholera, 5, 2, 6, 7, 2, 13 Eso le pasa a uno cuando le gala el pescuezo al ganso, le tiembla a uno la mano Y se abran paso que llegaron sus padres Toda la trece, gran familia mexicana Y en mi, niños malos todos los cholos, 1, 6, 7 El famoso blanco reyes Conan, Ricky, para fierro cevichando Julio, Milton, Chos, para el puma flaquito El famosísimo bocho negro Yeli, VIP Barrio Y los de, flaquita Xochitl, el sabor Toda la raza, 8, 6 El tanque Y los cholos El bronze Mi chamaco, el tanque Y toda la 8, 6, 6, 6 Hice una noche platicando con mis cámaras Dije, si he de morir voy a morir Bien parado, bien respetado Pero nunca he negado mi barrio Toda la raza, 8, 6 VIP Barway, Brooklyn Barrio Tanque, Simba, Chiquis Para Dave, Bajara Spiders, Azteca Smoking, Shaggy Para Choki, Smiley Loca, Cholito, Negro Para Chico, Diablo Chamaco, Sinaloa, Silencio El Pelón, el Smoky Para el Mayo, Chile Para Cruz Cafetero Y todos que faltaron Como 50 cabrones Sí, 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 sí Son los hmaks, Williams